Hola amigos de youtube hoy les vengo con otro nuevo tutorial esta vez se trata de cómo instalar remix o es que es android para pc en su disco duro normalmente este sistema operativo se instala en una usb y la pueden usar en cualquier ordenador y el sistema operativo les va a funcionar pero en este caso yo les voy a enseñar a cómo instalarlo en su disco duro en la descripción del vídeo les dejare el link de la página del sitio oficial de remix o es dan clic donde dice download now y aquí si lo quieren descargar para 64 bits o 32 entonces en caso el que vayan a descargar dan clic aquí o si quieren descargarlo por vía torrent yo lo descargaré por aquí un clic aquí espera un momento y eligen cualquier opción y eligen cualquier opción en el detalle eligiré la primera hoy si está cargando el sitio web como pueden ver aquí están los enlaces para descargarlo en este caso solo nos vamos a centrar en los dos primeras opciones que es el de 64 bits y el 32 en mi caso yo descargaré el de 32 bits bueno si yo ya lo tengo descargado así que no lo descargaré bueno este link estará en la descripción del vídeo cuando lo hayan descargado cuando lo hayan descargado les quedará un archivo raro dan clic derecho extraer aquí espera un momento hasta que se descomprima el archivo que descargaron hoy si ya está terminando de descomprimirse el archivo ya casi finaliza bien ya finalizó de descomprimirse el archivo como pueden ver les quedó una imagen ISO que este sería el sistema operativo y este sería el archivo la herramienta que vamos a usar para botear esta imagen ISO en nuestro disco duro pero antes de instalarlo deben tener en cuenta que deben hacer una partición en su disco duro para poder instalarlo ahí yo ya creé una partición de 20 gigas en el cual es este nuevo volumen de en esta partición yo voy a instalar remix os entonces cuando hayan creado su partición asegúrense de formatear la partición en formato FAT32 eso lo van a cambiar aquí está en sistema de archivos NTFS ustedes lo tienen que formatear en FAT32 y después estará lista la partición si quieren aprender a hacer particiones en su disco duro les dejaré un link en la descripción del vídeo si quieren aprender a hacer particiones en su disco duro y aquí en la pantalla el link que pueden que están viendo está aquí en la pantalla también bueno cuando hayan creado la partición ejecutan la herramienta muy bien ya se abrió la herramienta una vez hayan abierto la herramienta se van a esta opción le dice Browse y se van a buscar la imagen ISO que descomprimieron en este caso está en el escritorio y aquí está remix os ya abrió ya cargamos la imagen ISO ahora eligen donde hacer disco duro unidad C está por defecto pero el número de letra de nuestra partición es la unidad D entonces vamos a elegir la unidad D y dan donde dice Aceptar aquí el programa empezará a bootear la imagen ISO en esa partición que creamos en nuestro disco duro aquí solo toca esperar bueno esto tardará un poco no mucho yo volveré cuando ya haya terminado el proceso de boteo bueno hoy si ya terminó el proceso de boteo y como ven ahora nos pide reiniciar el ordenador dan clic donde dice reiniciar ahora la PC se empezará a reiniciar y ahora solo toca esperar para continuar con los siguientes pasos y si como pueden ver ya les aparecen dos opciones en mi caso yo tenía instalado tengo instalado Windows 7 y ahora me aparece la opción de iniciar de remix os entonces entonces nosotros le vamos a dar donde dice remix os en enter y aquí aquí dice que presionemos es para entrar a un menú pero no es necesario hoy si ya está comenzando la instalación de este sistema operativo esto tarda un poco la primera vez de instalación así que paciencia 8 y así este momento creo que podrá no viajar para entrar a unอะไรador que está mientras subiendo que reiniciar el ordenador principal caso se es para terminar el ordenador que esté incluyan una opción de marcha Bueno, ya está finalizando Ahora nos dice que Seleccionemos el idioma Por lo tanto, ahora está en tres idiomas Elegiremos el inglés Aceptamos Términos Aquí Ahorita si se quieren conectar a una red Wi-Fi Le daremos saltar Damos donde dice Next Instalación completada Y hoy si, como pueden ver Ya tenemos instalado nuestro Remix OS Como pueden ver Si parece bastante a Windows Aquí está el botón de inicio De cómo encontrar todas las aplicaciones Que nosotros tendremos en nuestro Android Para apagar nuestra PC Después aquí está este simbolito Aquí está Aquí está Para reiniciar Apagar Y Subdown Esta opción es para Salir del Remix OS Y volver a nuestro Windows Bueno, ahora activaremos los servicios de Google Play Para que nos quede funcionando bien La tienda Play Store Pero antes Nos vamos a conectar a Internet Y si, ya estamos conectados a Internet Y si, damos clic aquí donde dice Play Activator Damos clic aquí Y ahí empezará Ok Aquí está la Play Store Ya nos apareció Está cargando Está cargando Ingresamos nuestro email de nuestra cuenta de Google Damos Next Ahora nuestra contraseña Next Aceptamos Está cargando Esperamos unos momentos Next Next Aceptamos términos Y hoy si Ya está lista Ya está lista Nuestra Tienda La Google Play Bueno amigos Esto fue todo por hoy Si les gustó este tutorial De como instalar Remix OS Den un like al video O suscríbanse al canal Para ver más contenido Nos vemos en la próxima Y ya está listo Y ya está listo Cuidado Para ver más